Los atletas olímpicos Roberto y Carlos García organizan junto a la Diputación Provincial de Zaragoza la segunda edición de los Clínicos de Atletismo Cuarto Espacio. El objetivo de esta iniciativa es acercar el deporte a los más jóvenes en aquellas localidades que no disponen de las instalaciones necesarias para la práctica del atletismo. Pueblos pequeños, alejados unos de otros, y sin embargo aquí vamos a ver que se va a hacer un proyecto, un proyecto de alta calidad, de alta calidad y muy bien estudiado, pues ahí tenéis la relación en pueblos como Monegrillo, Ricla, Cuarte, Yueca, etc. Es decir, vamos a ser capaces de llevar la práctica deportiva a municipios en lo que posiblemente los chavales lo único que hacen es darle cuatro patadas a una pelotaña el verano, utilizar las piscinas municipales que sin duda algunas se habrán hecho con la ayuda de la Diputación Provincial de Zaragoza. Para ello, los mejores atletas de la provincia contarán sus experiencias al más alto nivel, además de impartir una clase maestra de la especialidad en la que cada uno destaca. Hemos pensado un poco en introducir, digamos, traer la pista de atletismo al pueblo, ¿no? Hemos cogido todos los elementos que hay de atletismo divertido, todas esas colchonetas, esos conos, las jabalinas de goma espuma, todo eso, quizás en todas esas pistas de fútbol que hay en cada pueblo intentar montar ahí una minipista de atletismo. Los clínicos comenzarán este fin de semana en Monegrillo y pasarán por 12 municipios hasta terminar en diciembre en La Almunia, en lo que será la búsqueda de los deportistas aragoneses del futuro.